Pese a ser el día de las madres en la zona sur de Quintana Roo, esto no fue impedimento para que las mamás se pongan a trabajar y sean incluso el sostén de sus hogares, puntualizó el dirigente de la Confederación de Trabajadores de México en la capital, Leopoldo Sosa Cetina, detalló que de 10 mujeres, hoy día se ponen a trabajar en busca de ayudar en la economía familiar, 6 donde ayudan al padre de familia o incluso ellas son el sostén total de un hogar. Te puedo decir honestamente que es alrededor de un 40% de los hombres, las mujeres empleadas, trabajadoras dentro de la Confederación de Trabajadores de México. Te puedo decir honestamente que día a día se está incrementando más, ya que ahorita ellas son las que están sacando ahora sí adelante a las familias, se ha incrementado grandemente la necesidad dentro del sector obrero y en no haber trabajo para los hombres, pues ellas están ahorita poniéndose la camiseta. No haber derrame económico para los trabajadores, pues lógicamente ellas son las que apuntalan a la familia. Las necesidades son grandes, amigo. Anteriormente, en los tiempos pasados, pues se veía con muy malos ojos que la mujer estuviera laborando. Ahorita desgraciadamente no. Ahorita las familias, las parejas modernas tienen que ir a la par. El dirigente de la Confederación de Trabajadores de México en el municipio capitalino explicó que hasta hace algunos años el que una mujer trabajara se veía hasta cierto punto mal, pero hoy día es parte de la vida diaria aún y cuando se le celebra en su día, pues todas buscan el bienestar de la familia y también de su hogar. En México, millones de mujeres madres de familia salen en busca de mejorar su vida y la de sus hijos y pareja, ayudando en la economía familiar con cualquier clase de trabajo. Para Notivision, Juan Pablo Hernández.